Muy bien, seguimos en esta segunda mañana, estamos junto a una nueva invitada, Janina Ferreira, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Juan? Muy buenos días para todos. Muy bien. Bueno, empezó la campaña formalmente, ahora sí, ¿no? Formalmente, ahora sí. Bueno, nosotros nos encuentra dándole un poco de continuidad al trabajo que ya veníamos haciendo en cuanto al recorrido, a la cercanía un poco con los vecinos y vecinas, así que ahora sí ya con la cuestión más enfocada en lo que tenga que ver con la temática, obviamente, en nuestro caso, del Consejo Municipal. Y pudiendo llevar propuestas, ¿no? Ideas. Sí. Previo a eso, es en la recorrida escuchar un poco la necesidad concreta y directa que hay hoy y que tiene que ver, en principio, con esta recorrida por los barrios y con esta cuestión de cercanía que nosotros, como te decía, ya veníamos teniendo porque le fuimos dando continuidad al trabajo que empezamos, si se quiere, el año pasado, ya con la gestión provincial y ahora sí enfocado y escuchando un poco la necesidad que van planteando cada uno de los vecinos en los distintos aspectos, obviamente, que tienen que ver con la vida diaria y cotidiana, como te decía la otra vez. ¿Y a dónde hay que poner el acento? ¿Y a dónde aparece esa mayor demanda o necesidad de intervenir? Mira, ahí hay un denominador común en esta escucha y en esta recorrida que tiene que ver con varios, pero uno, el que más fuerte suena, es esta necesidad y de lo que es el acceso a la salud primaria. En esta recorrida, un poco lo que nosotros vamos escuchando y lo que los vecinos nos van planteando tiene que ver con que pareciera que hay como una especie de maquinaria dedicada a impedir que se pueda llegar a ese primer estamento, a ese primer acceso a la salud, que sí lo identificamos como una cuestión de salud primaria, que tiene que ver con los centros de salud, con esa estructura que ya la ciudad tiene, que cuenta con eso, que la verdad que eso en ese sentido es estar un paso adelante, pero que tiene cierta desarticulación y que dejó de funcionar de la manera que, por lo menos, venía funcionando con esta referencia directa que tenía cada uno de los vecinos de poder recurrir a los distintos centros de salud, dependiendo del barrio donde se encuentren. ¿Eso se repite en general en todos los sectores? Eso es un denominador común y hago hincapié en esta cuestión de atención primaria de los centros de salud porque nos interesa a nosotros, inclusive, llevarlo como propuesta y llevarlo para poder abordarlo con los mecanismos que podamos y que tenemos desde el Consejo Municipal y que tienen que ver con esta cuestión primaria, que no tiene en cuenta solo la salud como una ausencia de enfermedad, hay un contexto también socioeconómico, sociosanitario y para eso la atención primaria tiene que darle una respuesta interdisciplinaria, no solamente con la cuestión médica y esa cuestión interdisciplinaria. Además, cuando hablo de eso, hablo de trabajadores sociales, psicólogos, médicos, enfermeros, todo ese equipo interdisciplinario y sociosanitario, si querés, que tiene que ver con esta atención primaria y que hoy se encuentra de mínima desarticulado, de mínima desarticulado. Por eso te decía, hay una estructura que está, pero que pareciera que no termina de generar los mecanismos de respuesta que la gente está necesitando. ¿Qué es? ¿Falta de inversión? ¿Falta de políticas adecuadas? Puede ser falta de inversión, puede ser falta de poner ahí el foco en los recursos, de distribuirlos de otra manera. Digo, mira, para ser clara y concreta y transmitir tal cual lo que uno escucha, es hoy en cuestiones de salud aparece como dos grandes referentes, el hospital, obviamente el hospital Alejandro Gutiérrez y también el centro integrador comunitario, el SIC. Pareciera que son los dos únicos lugares donde la mayor demanda está puesta ahí en la cuestión de salud. Entonces, no se puede identificar esta cuestión de atención o de salud primaria y se terminan colapsando los dos lugares. Entonces, me parece importante esto de la estructura sanitaria que ya estaba y que se pueda a lo mejor, en esta cuestión que me preguntás, es volver a articular, que el Consejo pueda, por ahí, aportar las herramientas y los mecanismos que tiene para impulsar un poco esta readecuación. Quizás los recursos falten o quizás los recursos estén y estén mal distribuidos. Digo, me parece que ahí es una tarea como para empezar a desandar un camino y poder cumplir un poco con esta cuestión. Insisto, este contexto, además, que es sociosanitario y es socioeconómico también. Y aparecen otros factores. Y ahí me parece que es importante recuperar el centro de salud como referencia territorial, como lugar de atención primaria y, sobre todo, abordarlo de esta cuestión interdisciplinaria que atiende ya la cuestión con la enfermedad, pero que también pueda ser tarea de prevención. Claro. Sí, y además de otra cuestión, digo, porque si no funciona la estructura de salud primaria, se recarga todo en el hospital, digo, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Y la verdad que no se terminan de cumplir, efectivamente, ninguna de las dos respuestas que tiene que dar el Estado, sobre todo en lo que es el acceso a la salud. Digo, un derecho absolutamente fundamental, garantizado. Entonces, me parece que es ahí, hay que volver a rearticular un poco esta estructura sanitaria que está y me parece importante, además, tomarlo al centro de salud con esta cuestión primaria como el lugar de referencia para muchas cuestiones que aparecen vinculadas, si querés, a la salud, pero que tienen otros orígenes, más socioeconómicos, y que entonces ya te lleva a la cuestión de, a lo mejor, alguna falta de un servicio público. ¿Qué quiero decir con esto? Quizá, si el centro de salud está atendiendo una demanda, o el hospital, si querés, está atendiendo una demanda ya de salud, pero después el contexto al que vuelve la persona, el paciente o la paciente, está complicado en cuanto a los servicios públicos, no hay agua potable, no hay cloacas, las cunetas o las anjas están sucias, o no tienen la limpieza adecuada, entonces es volver, digamos, como a foja cero otra vez en cuanto a la demanda esta de salud. Entonces, me parece ahí importante ordenar un poco las cosas, digo, volver a articular la estructura que está, distribuir mejor los recursos, un poco para que no colapse esta cuestión que vos marcas del hospital, pero también para que se dé respuesta a la demanda que hay en cada uno de los barrios. Totalmente. Días atrás hicieron la presentación de la lista, el espacio, el espacio que se referencia en la figura del gobernador Omar Perotti, eso lo destacan permanentemente, ¿no? Es un poco la idea. Sí, porque nosotros comenzamos a ser parte un poco, decimos, del proyecto de gobierno, de la gestión y después del proyecto político, y ahí es importante contar que parte de lo que se requería para este proyecto político que hoy conduce Omar Perotti, que también es precandidato a diputado provincial, tiene que ver con estas opciones nuevas, digamos, de renovar un poco lo que tiene que ver con el partido, entonces ahí un poco era cumplir también con esa expectativa de la renovación, de gente que si bien viene trabajando, algunos en la función pública, otros en el ámbito de lo privado, cada uno con su militancia, digamos, dentro de distintos proyectos, pero bueno, ahora era un poco unificarlo en el proyecto político y marcar esta cuestión de la renovación y de lo nuevo, digo, que también está bueno esta cuestión de eternizarse también en candidaturas y ver más o menos siempre las mismas caras, creo que no le hace nada bien a la política tampoco. Bueno, y lo destacabas, ¿no? Que la lista de concejales, por lo menos, es absolutamente de estreno para todos. De estreno, encabezada por mí, que soy una mujer, además, eso también para nosotros era, para mí en lo personal, y en el proyecto también es un gran desafío, en lo personal también, tiene que ver con un gran desafío, una gran responsabilidad de lo que significa encabezar para una mujer, con también a veces una máquina de impedir que hay dentro del sistema para que las mujeres podamos participar de la misma manera que participan los varones. Entonces, también es un desafío para nosotras llegar con esta cuestión del género, con la experiencia que nosotros tenemos como mujer, y también, bueno, demostrar que podemos estar, como en mi caso, y como muchos otros ejemplos, ¿no? Pero bueno, como en este caso, encabezando una lista de concejales, siendo además, en lo que tiene que ver con la interna, la única mujer que lo hace. Claro, te iba a destacar eso, ¿no? Ya en general no hay tantas listas de concejales encabezadas por mujeres, ¿no? Exacto. En esta elección. Bueno, y dentro del peronismo, entre cinco listas, es la única encabezada por una mujer. La única. Bueno, eso marca esta diferencia, esta cuestión que nosotros venimos diciendo, de marcar esta diferencia, o cuando nosotros decimos, no somos lo mismo, o nos definen muchas de las cosas que hacemos, tiene que ver con esta representación nueva o de estreno que vos decís. Creo que la renovación siempre es necesaria, porque si no queda instalada una sensación que es, las bancas en el consejo parecen heredadas. Bueno, nosotros queremos que se marque la diferencia y que no haya ahí una herencia de bancas, sino que la ganemos legítimamente. Así que creo que estamos cumpliendo ahí la expectativa de lo que tiene que ver con el proyecto político también provincial. Y en lo local, que nos interesa a nosotros, como a veces llamamos esta patria chica que tiene que ver con Venado, me parece que le hace falta también un poco de renovación, de canas nuevas, de ideas nuevas, de mujeres, con mayor participación. Así que la verdad que creo que en ese sentido estamos cumpliendo, por lo menos en esta primera etapa, con esa expectativa. Janina, muchas gracias. De nada, Juan, muchas gracias a vos. Janina Ferreira pasó por la segunda mañana del BERTV. Pequeña pausa y ya venimos con la parte final del programa.